Hoy vamos a hablar de los peores fichajes de toda la historia, los peores contratos de todos los tiempos de la NBA. Os aviso que hay cosas que os van a hacer petar la cabeza y cosas que algunos fans de estos equipos que van a salir van a decir Oye, por favor, no me recuerdes otra vez ese momento, ese fichaje, no me recuerdes que ese jugador estuvo con nosotros porque fue una grandísima pesadilla que nos perjudicó muchísimo. Pero oye, la parte negativa, las partes negativas, las cosas que no nos gustan tanto también forman parte de la historia y las tenemos que comentar. Bueno, únicamente he puesto a 10 jugadores, pero vaya 10 jugadores que tenemos y como os habéis fijado en el título he puesto entre paréntesis primera parte, por lo tanto habrá una segunda parte y aparecerán los jugadores que aquí no han salido. Y otra cosa importante, estos 10 jugadores no muestran ningún orden, no hay ningún ranking, únicamente 10 jugadores con datos, con millones, con estadísticas, con curiosidades que os van a sorprender mucho y nada, vamos a arrancar con Eddie Carey, ese interior que en su parte final de la carrera sí que fue campeón con los Miami Heat, aunque no disputó nada, en los playoffs no jugó nada. ¿Pero cómo empezó? Bueno, pues es un jugador, fue un jugador que saltó directamente de la High School del Instituto a la NBA, no pasó por la universidad y fue elegido en la cuarta posición del draft del 2001 por los Chicago Bulls. ¿Alguna estadística a destacar de este jugador? Pues que en su segundo año lideró la categoría de porcentaje de acierto entre los de campo con un magnífico 58,5. Más cosas en su cuarta campaña, 16 puntos, 5 rebotes, liderando su equipo para que se clasificaran en los playoffs, pero no pudo jugar, no pudo jugar los playoffs, ni tampoco la parte final de temporada porque tenía problemas en el corazón. Luego también tuvo peleas con la front office porque rechazó hacerse unas pruebas que los Bulls le pedían para ver si tenía alguna enfermedad cardíaca o no. Él decía que no, que no lo quería hacer y al final, ¿cuál fue el desenlace? Pues un traspaso y se vinculó a New York Knicks, 6 temporadas, por 60 millones. Por aquel entonces, 60 millones era una cantidad bastante impresionante, una cantidad muy grande, pero actualmente 60 millones no tienen el mismo valor. Ya sabéis que todo va subiendo. En ese traspaso también, los New York Knicks perdieron un pick de primera ronda que se acabaría convirtiendo en la Marcus Aldridge. Todo genial, muy bien, New York. Bueno, en New York, Eddie Carrim 19,5 puntos en su segundo año, pero New York Knicks no ganaba únicamente 33 victorias y no pudieron lograr esa clasificación de los playoffs. Y cuando llegó Mike D'Anthony como entrenador, jugó únicamente 3 partidos. Atención con este dato. En sus últimas dos temporadas, con un contrato de 6 años y 60 millones, en sus últimos dos años, con New York únicamente disputó 10 partidos. Bueno, ¿qué significa eso? Pues un proyecto completamente fallido y además no podía mantener su estado de forma y entre eso, otras cosas, la relación con el entrador al final resultó ser un fichaje, un contrato completamente lamentable que causaba pesadillas a New York. Vamos con el segundo jugador y aquí ya empieza la fiesta del loco mercado del 2016. Ya sabéis que el límite salarial se disparó, que si el contrato televisivo, en fin, que jugadores que en teoría no tenían que cobrar tanto, cobraron un auténtico bastezal. Vamos con los Ángeles Lakers, que no únicamente tuvieron que gastar más dinero por ese aumento del límite salarial, sino porque también Kobe Bryant ya se retiraba y dejaba ahí un hueco económico muy, pero que muy grande. Aquí enfichó Los Ángeles Lakers a Timofei Mosgov con un contrato de 64 millones por 4 años. Timofei Mosgov, que sí, que venía de ser campeón de la NBA con los Cleveland Cavaliers, aunque en esos play-offs apenas jugó, no jugó prácticamente nada. No era malo, pero a mí me gustaba, aunque es cierto que no le puedes pagar 64 millones por 4 temporadas. Pues ¿cuál fue el resultado? ¿Cuál fue la experiencia Laker de este jugador ruso? Únicamente jugó una sola temporada con unos promedios de 7,4 puntos. Pero la cosa sigue porque el tercer jugador de esta lista también es de Los Ángeles Lakers y también llegó en ese mismo año, Luolden, 4 temporadas por 72 millones de dólares. Os voy a resumir el fichaje de Luolden en una frase muy cortita. Jugó únicamente 57 partidos en un contrato de 4 temporadas, únicamente 57 partidos con 7,5 puntos. Y bueno, un contrato que dio muchos dolores de cabeza a los Lakers. Al final ya acabó, lo cortaron, negociaron lo que tenían que negociar y los Lakers ya pudieron respirar un poco más aliviados, aunque fue ahí una cosa que tenías ahí clavada que no te dejaba respirar bien. Cuarto jugador, volvemos con los New York Knicks. Lo siento, pero tenía que aparecer sí o sí este nombre, Joaquim Noah. En el 2016 se unió a Knicks. Cuatro temporadas por 72,6 millones. Le dieron un contrato de más de 70 millones teniendo en cuenta que venía de Chicago ya no en ese gran estado de forma All-Star, en ese estado de forma en el cual estaba en la conversación para el MVP en un año, terminó cuarto o quinto, sino que venía de un año en el cual había tenido problemas físicos, problemas en el hombro, 4,3 puntos. Nada, New York Knicks a lo grande. Vamos a gastar, claro que sí. Pues, ¿qué pasó? Únicamente jugó 53 partidos con 4,6 puntos y lo cortaron. Eso sí, New York Knicks pasaban los años y le seguían pagando ahí los buenos milloncetes. Y bueno, otro dato de Joaquim Noah que resume la perfección el gran desastre de esa unión, ¿no? La unión Noah. Y New York Knicks en su segunda temporada con New York. Joaquim Noah jugó únicamente 40 minutos. Minutos, ¿eh? Que no partidos, únicamente 40 minutos. ¿Qué significa eso? Que en esa campaña cobró en cada minuto 450.000 dólares. Madre mía. Joaquim Noah viviendo la vida loca. No me extraña que muchos fans de los New York Knicks no quieran ver a Joaquim Noah. Es que ni en la calle, que no se acerque, no se acerque a New York. Lo tienen ahí prohibido. Vaya robo. Quinto jugador más de los New York Knicks. Lo siento, pero es que únicamente podría hacer un vídeo de los peores fichajes de la historia con jugadores de New York. Encontramos aquí a Jerome James, que en el 2005 firmó un contrato de 30 millones por 5 temporadas. Resumen de esta unión. No disputó ni una sola temporada completa. Únicamente 90 partidos y en sus últimas dos temporadas jugó únicamente 4 partidos y un total, en toda su estancia en New York, de 2,5 puntos. Repito, cobrando 30 millones en ese periodo de 5 años. En defensa de los New York Knicks, podemos decir que el año antes de firmar con el equipo de la Gran Manzana, firmó 12,5 puntos en los playoffs con los Seattle Supersonics. Un momento estelar que no pudo durar. Un momento que llegó en New York y ya quedó ahí en lo más bajo de todo. Sexto jugador, Chandler Parsons, con los Memphis Grizzlies. Un Parsons que venía de una dura lesión en la rodilla, pero da igual. Contrato de 94,5 millones por 4 años al final. Acabó pasando más tiempo fuera de las pistas que dentro de ellas y únicamente jugó 95 partidos con 7,2 puntos. Un Chandler Parsons que recientemente tuvimos una mala noticia de él. Sufrió un accidente de tráfico, como ya comenté. Un accidente que le hizo estar en una situación crítica. He intentado buscar información sobre si había evolucionado, pero de momento no he podido encontrar nada. Si alguien tiene alguna noticia o algo, por favor, que lo deje por aquí. Pero bueno, hablando de la gestión, fue una gestión nefasta y un fichaje que muchos fans de Memphis terminaron ahí estirándose de los pelos. Séptimo jugador. Mira que me gustaba este jugador. Me encantaba su dureza y todo lo que tú quieras. Pero Chicago no acertó demasiado al darle 60 millones por 4 años en el 2006 a Ben Wallace. Venía de Detroit no como una pieza muy importante, como un jugador que había sido campeón, pero únicamente duró una temporada y media con 5,9 puntos y 9,9 rebotes. Oye, me puedes decir, Ben Wallace nunca ha sido un gran anotador. Si repasa sus estadísticas de puntos, nunca ha tenido grandes números. Sí, estoy completamente de acuerdo. Pero Chicago había depositado la confianza en un jugador ya en un Ben Wallace de 32 años, que no era ese Ben Wallace jovencito, no era ese Ben Wallace tan guerrero, tan duro, tan bueno de Detroit Pistons. Pensaron, Chicago Bulls creo yo, que todavía le quedaba un poco de gasolina en ese depósito. Una temporada y media y traspasado a Cleveland Cavaliers. Turno del octavo jugador, Darius Miles, 6 años y 48 millones con Portland Trailblazers. Empezó bien después de ser traspasado de Cleveland a Portland con 12,6 puntos, su máximo registro de carrera. Y bueno, eso le hizo ganarse una renovación más y más importante, pero ¿qué pasó? Se perdió dos años completos por una lesión en la rodilla. Y no solo eso, sino que en su estancia en Portland también tuvo problemas con el entrenador, que si conflictos, suspensiones, nada. Una estancia también no muy bonita. Noveno jugador, Rashard Lewis con Orlando Magic, 6 años y 118 millonazos. Pero ¿qué pasaba? Que cada año que iba pasando, pues el jugador iba a menos. Es cierto que llegó a las finales con esos grandes Magic de Dwight Howard, Turco Glue, etcétera, etcétera. Pero bueno, estuvo tres temporadas en los Magic, su valor, como he dicho, iba disminuyendo y al final fue traspasado a Washington Wizards. Por cierto, su contrato era ascendente, era irónico, ¿no? Cada año iba menos, cada año era un poco peor, pero cada año su contrato era más y más elevado. Pero bueno, Rashard Lewis al final estuvo contento, estaba ganando una pasta y fue campeón en Miami Heat. Por lo tanto, muy preocupado, no creo que estuviese. Y finalmente terminaremos con quién sino con los New York Knicks. No tengo nada en contra de ellos. Yo siempre digo que quiero ver a New York Knicks con una gran estrella. Me hubiese encantado que en este último verano hubiesen hecho un gran victorio con Kyrie Irving, Kevin Durant y Zion Williamson. Quiero ver a New York en lo más arriba. New York se merece tener un equipazo, pero lo siento, la historia pues habla un poco mal, un poco bastante mal de este equipo. Amar Stoudemeyer. Ese contrato de casi 100 millones 99,7 por 5 años en su primera temporada, pues decíamos, muy bien, buen fichaje. Esta vez sí que han acertado. Stoudemeyer está justificando ese sueldo tan elevado. Un Stoudemeyer que venía de Phoenix con 4 All-Stars consecutivos, con un perfil de superestrella y en su primer año en New York. 25,8 rebotes, pero luego por culpa de unos cuantos sucesos la figura de Stoudemeyer se fue difuminando. Llegó Carmelo Anthony, ya no era el jugador franquicia. Amar Stoudemeyer perdía protagonismo, no tenía tantas posesiones. Además murió su hermano, tenía problemas físicos y entre esto, esto y lo otro, pues ya llegó el fin de su carrera y no pudo seguir brillando de la misma manera que lo hacían Phoenix. Lógicamente ya no podía. Los años pasaban y el cuerpo no era el mismo. Pues hasta aquí este vídeo. Creo que no están nada... Bueno, sí, están muy mal estos contratos, pero me refiero a que no están nada mal estas curiosidades y datos que hemos recordado. Si queréis una segunda parte, reventate el botón de likes. Muchas gracias a todos y también un saludo para... Lo tengo por aquí para Cayetano, Albert, Quique, Rocío, para Argentina y México. Un abrazo y nos vemos muy pronto.